¡Hola, vaquita! ¿Cómo estás? Haceme la salida, comida. ¡Chau! Mirá, Daniela, acá, este viajero en la moto. ¿Van acá, con la moto? Mirá la cámara. Hola, ¿cómo estás vos? ¿Quién es más bonito? ¿Quién es más lindo? ¿Vas a ser más lindo? Vení, vení, vení. ¿Quién es más bonito? ¿Quién es más bonito? ¡Hola, mira! ¡Hola, mira! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Hola, mira! ¡Vení! ¿Qué? ¿Vamos? ¿A la pelotita? ¡A la pelotita! ¡Ahí va, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡A la pelotita! ¡A la pelotita! ¡A la pelotita!